Cada invierno, residentes del norte de Estados Unidos y de Canadá visitan los algodones Baja California, convirtiendo a esta pequeña localidad en un importante destino turístico médico. Esta comunidad fronteriza, que limita con los estados de California y Arizona, se identifica principalmente porque dentro se pueden encontrar cientos de consultorios dentales y ópticas. Los visitantes extranjeros arriban a esta localidad para recibir atención médica, porque resulta más barato y es de muy buena calidad. Durante el año 2015, al menos 17 millones de turistas visitaron Baja California, lo que representó una derrama económica de mil millones de pesos para la entidad. El secretario de Turismo de Baja California, Óscar Escobedo Cariñán, adelantó que este 2016, la Secture buscará incrementar el turismo, indicando que se invertirán 170 millones de pesos para consolidar a Baja California como destino turístico nacional e internacional. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Baja California, Notimex.